Hola, ¿qué tal? Yo soy el Abugre y bienvenidos a la demo de Pokémon Sol y Luna. Sé que, lo sé, lo sé, llego un poco tarde, pero he estado fuera del país un tiempecillo y no he tenido otra oportunidad para jugar esto, así que vamos a darle caña, porque yo tengo unas ganas increíbles de... Ay, fuera señal, vale, genial. Un segundo, es que está este cable reventado. ¿Bien? Bien, bien, vale, vale, creo que bien, sí, ahí está. Creando los datos necesarios, vale. ¿En qué idioma jugamos? ¿Jugamos en coreano? Coreano me parece una buena lengua, ¿no? Jugamos en coreano, vale. Venga, vale, vale. Español. Empezar a jugar. Oh, Dios. ¿Está en 3D? No, no hay 3D. Voy a aumentar aquí la pantalla. Oh, eso no ha servido, ¿verdad? Oh, sí. Sí, sí. Vale, no, no. Sí, se jode cuando hago eso, vale, nada. Hemos recibido una carta. Si estás leyendo esto, significa que ya has llegado a la región de Alola. Espero que lleves bien el ajetreo de la mudanza. ¿Qué tal está el greninja que te di? Le encanta el calor, así que seguro que estará en su salsa en Alola. Qué mejor lugar que un paraíso tropical para librar ardientes combates. La carta no está firmada ni tampoco figura el remitente en el sobre. ¿Se habrá olvidado de escribirlo? Qué raro. Ahí está. Será el greninja. Sun. Se llama Sun. Sun, venga, tenemos que ir a empadronarnos al ayuntamiento. Claro, porque eso es lo primero que hace cualquiera cuando se muda. Ir directamente a empadronarse. Creo que yo no estaba empadronado hasta que tenía que votar. Nero Machamp. Está precioso este juego, ¿eh? Pero precioso. Me han dicho que aquí la gente no se saluda diciendo hola, sino Alola. Qué gracia, ¿no? Voy a probar. Alola. Acabamos de mudarnos a la región y queríamos empadronarnos. Alola. Claro, vamos a ver. Ajá. Así que vienen de canto, ¿eh? ¡Venimos de canto! Vale, esperen un momento, por favor, mientras tramito el padrón. No tardará más de unas horas. Faltaría más, tenemos todo el día. Las cosas de palacio van despacio. Y aquí la vida tiene otro ritmo. Pues nada, paciencia. La verdad, todo como que va más lento cuando estás... Cuando vives en un lugar tropical. Oh, Dios mío. Estáis viendo esto. Mira las piernas. ¡Son larguísimas! ¡Mira cómo corre! ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? Oh. Eh, oye. Tú te llamas San, ¿verdad? No puedo decir que no. Sí, ¿y tú? Yo me llamo Tilo. Encantado. ¡Qué cosas! El Yayo me había mandado aquí a hacer sus recados aburridos. Y mira quién me encuentro. Ya tenía yo ganas de conocerte. Así que Tilo, ¿eh? Veo que mi hijo ya está haciendo amiguitos. Usted es su madre. Es un placer, señora. Igualmente. Y como dicen aquí... ¡Alola! Y ahora es cuando Tilo se da la vuelta y dice... ¿Qué dice esta mujer? ¿Por qué no para de repetir el nombre de la región? Mira, yo tengo que esperar aquí un rato... Eh, un rato para vosotros. Podéis salir por ahí a tomar el fresco. Y dar un paseo si queréis, ¿vale? ¡Sí! ¡Claro que queremos! ¡Qué guay! ¡Ven, San! Te voy a enseñar la ciudad. Está... Está energético el chico. ¡Hala, a pasarlo bien! ¿Vamos a hablar con la peña? Bienvenido, Lola. Para un chaval como tú, aquí es imposible aburrirse. Esa es madre. Ahora, Lola, hay tanto que ver. Pero en el ayuntamiento hay más bien poco. Así que... ¡Sala ahí fuera a vivir aventuras! Me encanta que tienen... O sea, se mueven mientras hablan contigo. ¿Has visto? Mira. ¡Se mueve el brazo! Mientras habla contigo. Eso no lo hacían antes. Antes se quedaba quieto el tío. Vino Machap. ¡Maya! ¿Podemos sentarnos? ¿No podemos sentarnos? ¿En serio? ¡Ja! Pues no podemos sentarnos. Quiero explorar. Quiero explorar todo. Cada esquinita. Hay que mantener los carreteras en óptimas condiciones. Si no, te podrías pegar un leñazo con tu Pokémon Tura. ¡Oh! ¡Pokémon Turas! ¡Madre mía! ¡Qué galora hacen a Lola! Lo que daría yo ahora para... Por un buen hidro, chorro. Yo te doy un hidro, chorro, nena. Se hace medio encima. ¿Qué? Nada. Anda, mira. Una ca... Anda... Ah, esto no... Es el Team Skull. Espera. Necesito un... Anda, mira. Una cara nueva. Este pringao no sabe lo que le espera. Es como mola el Team Skull. Dijo que he llevado un Pokémon raro. Dámelo ahora mismo o lo pagarás caro. ¡Ah! Los del Team Skull. Estos liantes siempre le están robando los Pokémon a todo el mundo. ¡Eto! ¿Cómo hay que ir robando? Sin faltar, ¿eh? Me canta la música al Team Skull. Somos amigos de los Pokémon ajenos. Que no es lo mismo. No te hagas el ongi. Que a mí me da lo mismo. Vamos a aflojar tus Pokémon o te zurramos por listo. ¿Qué? ¿Qué te lo has creído? Los Pokémon son nuestros amigos. Nos lo vamos a dar. ¿Con qué estas tenemos, eh? No te ha... ¿Qué pone? Te lo has querido. Lo haremos por la mala. Está el pavo ahí. Me encanta. Son. Tú también llevas un Pokémon, ¿verdad? Pues vamos a bajarle los humos a estos macarras. ¡Me encanta este juego! Recruta al Team Skull de desafía. Chaga Nyangus. Mira. Es un Nyangus. Oh, oh, oh. Qué raro siente. Me encanta. Me encanta. Y pinchando en el Pokémon podemos ver eso. ¡Ah! Increíble. Tenemos Shuriken de Agua, golpe aéreo, doble equipo y Tajo Umbrío. Ah... Shuriken de Agua, ¿eh? Es Stab. Aunque Tajo Umbrío también es Stab. Ah... Va, esto lo tiene nivel 25. Vale. Prioridad. Tomar por culo. Tres. Dos. Y fuera. El Nyangus enemigo se ha debilitado. Y Ren ya ha ganado 252 puntos de experiencia. Ya está. Ni he visto de Undan venir a los golpes. Ha ganado... Has ganado 800 Poképavos por vencer. ¡Me encanta! ¡Hola! Menudo respaldo nos ha dado estos críos. No han ganado a los dos sin sentido. Esto no quiere... Esto no quedará así. Que... Que lo sepáis. Nos vamos a chivar a la jefa. Jefa. Que no jefe. Mmm. Está claro que si tienes a tus Pokémon contigo, no hay nada que temer, ¿eh? Oye, San. Tu Pokémon se llama Greninja. ¿Verdad? Mola un montón. Ven, que te voy a enseñar el centro Pokémon. Así de paso, curo al mío. Entonces, vamos a empezar el juego con un Greninja de nivel 36. Ah, vale. Estamos jugando. Joder. ¡Precioso! Adiós. Bienvenido a Ciudad Hawoli. Hawoli. Ciudad Hawoli. Adiós mío. Adiós mío. ¡Ey! Embarcadero de Mele Mele. Un Córsola. ¡Córsola! Mi Córsola es la cosa más mona del mundo. ¿Dónde has visto tú unas ramitas más bonitas? Eh... No me dejas pasar. ¿Qué hija de...? Se le estará bloqueado por ser demo. Esto tiro. ¡Eh, San! ¡El centro Pokémon está aquí! ¡Quiero ver más! ¡Quiero ver más cosas! Embarcadero de Mele Mele. Pero... Vale. Si quieres ir a la colina de Quilate... De Quilate. Tendrás que hablar con el tipo raro de la camisa azul. Se ha empeñado en acompañar a todo el mundo. Vaya. Este. ¿Qué? ¿Ya has ido al centro Pokémon? Vale. Me obliga a ir al centro Pokémon antes de hacer nada. Vale. Ningún problema. Pero... ¡Oh! ¡Qué preciosidad! Pero... Eso sí. Es cámara fija. O sea, yo no puedo controlar la cámara. Yo me lo paso pipa cepillando a mis Pokémon. Muy bien. ¡Camión! ¡Es un camión! ¡Empujémoslo! A ver si hay un Mew. ¡Ah! ¡Joder! Con las capturas. Tengo que pillar un cable nuevo. Para esto. Perdón. Perdón. Joder. Vale. Ya. Ya. Se alucinan. ¿Puedo meterlos ahí? No. Oye. Ese Pokémon que llevas es un Greninja, ¿verdad? Eso en Alola no se ve todos los días. Bueno. No se ve nunca. Porque aquí no hay. Entonces... No hay Alolas. Dios. No hay Alolas. No hay Greninjas en Alola. Confirmado. En Alola hay una golfista mitiquísima llamada Kylie, que además de buena deportista, es una hacha en los combates. Ahora mismo está por ahí viendo mundo. Pero yo estoy deseando que vuelva ya con nosotros. ¿Será la campeona? ¿Qué es esto? Oficina de turismo. Incluso a los lugareños les encanta. En Alola todos los niños realizan el recorrido insular al cumplir los 11 años. Entonces aquí es 11. ¡Uh! Aquí podemos entrar. Como fuera, hace un calor que te achicharras. He venido aquí para aprovechar el aire acondicionado. Mira, hay Pyukimuku o Pyukumuku. ¿Son muñecos o...? Y eso también es la nueva cosa. Eso no sé lo que son. Sobre el instante, hay productos tradicionales de la región de Alola. Con ese típico aire exótico. Vale. Quiero, quiero, quiero esto, esto de Exeggutor Alola. Cada uno de las cuatro islas que conforman el archipiélago de Alola tiene su idiosincrasía. Una suerte de sabor y atmósfera propios. ¡Uh! No hay dos iguales. Interesante, interesante. En el televisor de la pared se puede ver un vídeo promocional de Alola. ¡Ay, Alola! ¡Cómo mola! ¡Ay, Alola! ¡Cómo mola! ¡Ay, cómo mola Alola! Dicen que cada uno de los cuatro islas cuenta con lo que llaman su propio espíritu guardián. Un Pokémon de formidable poder. Tengo ganas de atraparlo. Y dejarlo en el PC y nunca usarlo. Porque es lo que se hace con los legendarios, ¿verdad? Ah, sí, lo de un recorrido en su lado. Aquí está, aquí está Pikachu. Aquí está lo de Pikachu. Del tráiler. ¿Cuántos Slowpoke? Y son todos preciosos. ¡Pok! ¡Pok! No dejan pasar. Malditos Slowpoke bloqueando el camino como Zaydux. Vale. Vamos allá. ¿Esto es el policía? ¡Uh! Aquí podemos meternos. Tienes que tener el Pokémon. Vale, vale. Vale. Haré caso. Vamos al centro Pokémon. Quería explorar. Aquí puedo. Centro Pokémon. Habla con las chicas del mostrador y ella curará tus Pokémon. ¡Mentira! Si no, también puedes darles una poción. Oye. Oh, y hablando del tema, esto es para ti. Ahí lo llevas. Oh, gracias. Metes lo que acabas de obtener en el bolsillo. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? ¿Te pongo un café? Soy una becaria en prácticas. El jefe se ha ido a recorrer el mundo en busca de los ingredientes más exquisitos. Yo creo que estará de vuelta dentro de un mes, más o menos. Y te dejas sola a la becaria con la tienda. Eso son huevos. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Quiero... Te pongo un café. Pero, joder. Poco... Poco vas a durar si no pones un café cuando te lo piden. Dios, quiero un café. Disculpa las molestias. Pero estamos cerrados hasta que nos llegue el género. ¿Qué género? Aquí cualquiera puede traer a sus Pokémon para que se recuperen. Lo paga el gobierno. ¿Qué género? Sanidad pública. ¡Eh, Tilo! ¿Quién es tu nuevo amiguito? Anda, el profesor Kukui. Se llama San. Es un blanco de mierda. Acaba de mudarse aquí. ¿Sabe? Desde Canto, nada menos. Del otro lado del charco. Ya sabemos que Canto y a Lola están en continentes opuestos. Vaya, eso está muy bien. Sí, señor. ¿Quién menos que presentarme entonces? Yo soy el profesor Kukui. Encantado de conocerte, San. El profe se dedica a investigar los movimientos Pokémon, ¿sabes? Así es. Dejo que me arren para aprobar su poder. Sí, el método... Es el método pragmático. O sea, ¿cómo no está lleno de hostias? Eh, profesor. Acabo de tener una idea genial. ¿Por qué no entrena a San? Tilo y sus cambios de tema. Y eso, ¿a qué viene ahora? Es que acabamos de tener un encontronazo con esos macarras de Team Skull. Vale, ya veo. Si conviene estar preparados por si vuelvan a meterse con vosotros. Te propongo una cosa, San. ¿Quieres afrontar una prueba para hacerte más fuerte? Eh... Claro. ¡Mierda! ¡Joder! ¿Vuelves? ¡Potra madre! Ahí está. Ni siquiera te he explicado en qué consiste. Y ya te lanzas como Machoku usando a bocajarro. Me gusta tu entusiasmo. Las pruebas son una antigua costumbre muy arraigada en la región de Alola. Todos los niños y niñas las llevan a cabo para reforzar sus habilidades como entrenadores. Y estrechar lazos con sus Pokémon. Cuando te sientas preparado para afrontar el reto, dirígete a la colina de Quilate. ¡Vamos! Pidele al señor de la camisa azul que te acompañe. Tu grenilla y tú la superaréis sin problemas. ¡Ánimo, San! Cuando termines te sigo enseñando la ciudad. Me cae muy bien, tío. Me cae muy bien. Se me ha sentido guay. Hay hierba alta. ¿Qué Pokémon hay? ¿Qué Pokémon hay? ¿Qué Pokémon hay? ¿Qué es? Es un Pikachu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pikachu? ¿En serio? ¿Tengo Pokéballs? Solo tengo una superpocción. Vale. Pues nada, voy a ir. Va por culo, Pikachu. Que te jodan. Quiero un Pokémon de Alora, pero no. Pikachu. Krikwajet. Ni siquiera tengo Pokéballs, así que vámonos. Por aquí. Vamos allá. Colina de... No sé qué. Colina de Quilate. ¿Algo por aquí? Ah, no, 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 no. Solo quería ver si había algo detrás de mí. Vale, vamos. No podemos hacer lo de... Lo de Sol y... No, no sé. Joder. No podemos hacer lo de Omega Rubia Alpha Zafiru de andar lentamente. Cuando estás en la hierba alta, puedes salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Como tú eres un entrenador Pokémon y tienes tu green yocotico, podrás defenderte sin mayor problema. Ahora bien, si prefieres evitar enfrentamientos, basta con intentar sortear las zonas de hierba alta si se puede. Te espero en la colina de Quilate. Nos vemos. Ah, que ya no estamos allí aún. Esto es el camino hacia allí, vale. Vamos. Eso ha sido rápido. Es un Pikachu. No, es un Piggyback. Ah, me encanta. O sea, de los pájaros... Creo que es de los que más me gustan, eh. Vamos a entrar el Lusuriken de Agua. ¡Lasca! ¡Lasca! Y fuera. O sea, todos estos Pokémon son debilísimos para mi Greninja. Hay muchos Pokémon de tipo Dragón donde tiene lugar la prueba de Kukui. Pero se esconden. Así que tendrás que buscar bien si querés verlos. ¡Uh, interesante! ¿Qué? Ahí. Había hueco ahí que iba a ver lo que había. ¡Es otro Piggyback! Pero es que son súper... Súper débiles. Si lo hubiese repelente... No, quiero verlos. No hay nada aquí. Es que es un hueco. No hay objeto oculto. Ah, pues nada. No había nada. A lo mejor cuando no es la demo habrá un objeto oculto ahí. O un álbum. Otro Piggyback. Piggyback. Piggy, 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 Piggyback. ¡Hasta luego! Vale. Hemos salido. Tal vez un Pokémon podría partirla. Mmm. Tal vez sin hacer falta un M.O. Cuando dos entrenadores cruzan la mirada, comienza el combate. Uh, esa persona le quiere combatir. Ya está. Pues vale. ¿Algo por aquí? Nada. ¿Puedo subir aquí? Será para bajar. Eso será para bajar. Entonces aquí no puedo bajar, pero ahí sí. Vale, vale. Entendido. Vamos al combate. ¿Cómo va? ¡Oh! Blint. ¡Eh, oye! Si llevas un Pokémon hay que echar un combate. El joven Mickey saca a Rockraft. Adelante, Greninja. ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Escuchad de agua! ¿Será muy ética? Porque Rockraft. Me encanta Rockraft, es adorable. ¡Crítico, encima! ¡Fuera ese Rockraft! Tomar por culo. Venga, vamos. ¡Venga, vamos! Emplazamiento de la prueba. Vale, vamos. Hagamos esta prueba. Me pica la nariz. Colina de Quilate. Aquí está, San. Voy a explicarte en qué consiste la prueba. En la colina de Quilate se pueden encontrar unos Pokémon llamados Youngmo y Jacobo. En total hay cuatro ejemplares. Para superar mi prueba tendrás que lograr hacer las fotografías a los cuatro. Toma este Pokévisor. Lo necesitarás para sacar las fotos. ¿De acuerdo? Has obtenido el Pokévisor. Pero el Pokévisor podrá sacar fotos cuando no te la presentí de un Pokémon. ¡Pikachu! Vale. Y te voy a prestar a mi Pikachu. ¿Por qué? No tiene nada que envidiarle a tu gran ninja. Y si unís fuerzas, la prueba será coser y cantar. Bueno. Pues vale, he conseguido un Pikachu. No lo quería, pero... Te recomiendo que empieces buscando un Youngmo. Tiene que haber uno escondido por aquí cerca. Vale. Entonces supongo que... Oh, mira. Creo que sé dónde está. ¡Que comience la prueba! ¡Uh, hola! ¿Hay Pokémon salvajes aquí? Entonces parecía que estaba escondido aquí, ¿no? La presencia de un Pokémon. ¿Quieres encender el Pokévisor? Así que así es como funciona. Entonces imagino que esto se va moviendo, ¿no? Puedes cambiar el ángulo de la cámara con el botón deslizante. Prueba a observar el mundo desde distintas perspectivas. Puse la botón R en el momento justo para capturar la mejor instantánea. Puedes sacar hasta 6 fotos por carrete. Vale, entonces sí es moviendo la consola. Vale. Ah, pero también lo puedo hacer con esto. De acuerdo. ¿Puedo hacer zoom? ¿O...? Oh, mira. Dando al L. Hace así. Para encuadrarlo mejor. Deja de... Ah, soy yo moviéndome. Vale. ¿Así? Ah, bueno. Se ha asustado y se ha abalanzado sobre ti. Oh, no. Oh, o sea, esto puede pasar. No. Entonces no solo... Entonces a lo mejor sacando una foto a un Pokémon raro es una buena forma de... O sea, de conseguir Pokémon extraños o a lo mejor con habilidades ocultos. Eso podría ser muy interesante. Uy, no. Huir no. Ah, no puedo subir en medio de una prueba. Ah, interesante. Ah... Tajo un brío. Porque si no... Porque el otro paso lo va a resistir. Esto no es mucho aún, ¿no? Vale. Eso es. Eh, muy bien. Has conseguido sacar tu primera foto. Ay, perdón. Había olvidado comentarte un pequeño detalle. Los Hangmo son un poquito ariscos. Y valoran su privacidad, ¿sabes? Si te pones a sacarles fotos, es posible que no les haga demasiada gracia. Y se abalancen sobre ti. Encima son de tipo dragón. Así que son algo durillos de pelar. Pero, eh. Tienes a tu Greninja y a mi Pikachu. Nada de lo que preocuparte. Bueno. Te quedan tres más por superar la prueba. Hala. Sacar fotos. ¡De acuerdo! No te lo haces a ti. ¿Va a pasar eso siempre? ¿O no hubiera preferido que tuviésemos que... Que... ¿Sabes? Encontrarlos. Mierda. Voy a tener que chupar la consola. Vuelvo enseguida. Vale. Vale. No pasa nada. Hmm. Entonces. Ahí está. ¡Y ahora balanza sobre mí! Casi no llego. Es que estaba ya parpadeando. ¿Es que pasa cuando miras el ordenador en vez de el... En vez de la consola, pues no ves las biezecitas. Dale ahí, Cajumbrío. Eso es. Dos Pokémon. Vale. Bien. 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 ¡Ahí hay otro! Vale. Encendamos el polivisor. Y veamos qué pasa. Este va a pasar más rápido. Ah, o sea, este ha salido un poco peor. Vale. Este va a ser más jodido. Vale. Segundo. Vale. Voy a decir que me lo puedo comporrir. Este ya es tipo lucha. Vale. Este Pikachu tiene más nivel. Me ha gustado eso. Para susto. A ver qué hace este Pikachu. Rayo atizar. Con la C.R.A. Supongo que con la C.R.A, ¿no? Bueno, a lo mejor su defensa. Por el que rayo lo iba a resistir. Atizar. A ver cuánto hace. Ha. Vale. Eso es. Ha fotografiado a tres Pokémon. Bien. Acá. Vale. Uno más, ¿no? Tiene que estar aquí dentro de la cueva, ¿no? O sea, nosotros tenemos que adentrarnos más en la cueva. Pues nada. Vale. Dale. Ojalá pudiera hacer zoom, tío. Quiero hacer zoom. No. Joder. Está fuera esto. Vale. Se puede... No se puede, ¿sabes? Dar eso. Perfecto. Era por mí. Y yo sonriendo. ¡Haka! El Hakomo. Oh, dominante. De no sé qué. Se envuelve en un aura. Que, hombre. Oh, esto es lo de la... Oh. Es el Pokémon Totem. Ah, claro. Y nos pone aquí si es muy eficaz o poco eficaz. Qué gilipollez. No me gusta nada eso. Ah. 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 Ha llamado a un aliado. Es un Rockrof. Oh. Pensaba que solo iba a llamar Pokémon de su tipo. Pues vamos a terminar con el Hakomo. ¿No? No. 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 Por defecto de Greninja. What? Greninja... Greninja ha ganado... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ha... ¿Cómo ha sido eso? Entonces lo hace... Cuando debilita a un rival. Huh. Y se vuelve mucho más fuerte. Porque antes eran dos. No, no. Seguí haciendo uno para incrementar un Rockrof que es muy eficaz. Vale. Nada, nada. Qué fuerte, Sun. Has derrotado al Pokémon Dominante. Nada menos. Tu equipo y tú sois formidables. Y con la que has sacado ya tienes las cuatro fotos que te pedí. Así que prueba superada. Enhorabuena, Sun. Como premio te voy a entregar esta pulsera Z. El Joker y Ninja ha hecho eso sin la pulsera Z. Interesante. Y como no, la pulsera se quedaría coja sin esto. Un cristal Z. ¿Para Pikachu o para Greninja? ElectroSan. Vale. Para Pikachu. Combinados la pulsera y el cristal que te acabo de entregar. Te permiten lanzar unos movimientos poderosísimas. Los movimientos Z. Sun. Anda, una pulsera Z. Eso es que has superado la prueba, ¿eh? Felicidades. Ahora veremos si has servido de algo. Mira quién viene por ahí. Es que cuando te di la super poción no me di cuenta de que era la última que tenía. Pensé que los despistaría si venía aquí, pero los tíos me han seguido. Ahí viene la jefa. Está todo buena, ¿eh? La jefa del Team Escal. Soy Francine, la comandante del Team Escal. Y tú, eres el tal Sun, ¿eh? Oye, pues tienes pinta de apañado. Pero eso, ¿no habíamos quedado aquí para meterle gañón en un acuajete? Lo que nos faltaba es que ya es el colmo. Por el amor de Ditto, no pase de nosotros. Muy bien, dejádmelo a mí. Al fin y al cabo, es mi trabajo como comandante defender a los tontacos de mis reclutas. No me preocupes, Sun. Ahora el Pikachu que te presté puede desatar toda la fuerza del poder Z, pero solo puede hacerlo una vez por combate, que lo sepas. Te enfrentarás a Francine con el shuriken de agua de tu Greninja o con el poder Z de mi Pikachu. Tú decides. Y yo estoy deseando verlo. ¿Qué dando consejitos? Pues ahí va uno. Agárrate que vienen curvas, chaval. Mi Pokémon se va a comer el tuyo con patatas. Ni poder Z, ni gaitas. A ver. Veamos. Si es el caso. La comandante Skullfrancín se saca a Golbat. La dona de Pikachu. Solo tiene un Pokémon. Hombre, un rayo debería ser suficiente, sinceramente, para reventar este Golbat. Pero vamos a ver el movimiento Z. Gigavoltio Destructor. Dale. Pikachu se envuelve de un halo de poder Z. Pikachu despliega toda su puerta. Se lo volvió Destructor. Muertísimo. Muertísimo. El gobertín mío se ha desgritado. La comandante Skullfrancín... ¡Pah! Habrá que admitir la derrota. Eso es. Vaya, vaya. Y dices que te llamas San, ¿no? Pues sí que eres apañado, sí. La próxima vez... No te lo voy a poner tan fácil. Serás tú quien muerda el polvo. Y si te digo la verdad, estoy deseando que llegue ese momento. Que no se te suba la cabeza. La jefa te está dando una oportunidad por ser nuevo aquí. ¡Espa! ¡Espera, Francine! ¡No me seasín! Un compadre excelente, San. Y ahora, si no te importa, devuélveme a mi Pikachu. Que le tengo mucho aprecio. Pikachu ha vuelto con el profesor Kukui. Eres una pasada, San. Así es. Has sabido extraer todo el potencial de tu equipo en una exhibición de movimientos. Magistral. San, tienes madera para convertirte en un entrenador formidable. Te lo digo yo. Pues yo no seré menos. Me esforzaré para ser el mejor. Así se habla. Lo que tendríais que hacer vosotros dos es aprovechar el recorrido insular para entrenar al máximo. Oye, San. Ahora es que has terminado la prueba. Ven, que te llevo a la tienda de enmalasadas. Unidad fantástica. Y mira, como regalo de bienvenido, hoy invito yo. ¡Qué guay! Pues que venga también la madre de San. ¡Viva! Me voy a poner la sanda. Digo, las botas. Ah, y voy a decir las sandalias. Guardando no apagues la consola. Se ha guardado la partida. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Dios, qué ganas! Te guardo muchas más aventuras en la versión completa de los juegos. Vale, pues me parece que hay más pruebas que hacer, pero vamos a esperar a otro día para hacerlas. Porque esto ya... Fíjate, 40 minutos de grabación para la primera prueba. Así que, más pruebas próximamente. Hasta entonces, yo se la mugre. ¡Muchas gracias! ¡Adiós!